Prometeme que vas a regresar Claro que si amor, obviamente voy a regresar O si no tu puedes ir, no? Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tu sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo y la tristeza inmensa invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero de los mil, te amo que me envías por texto Ven dímelo cara a cara, que por el fe no siento nada Ven tu y alárgame la vida, ven tu y curame esta herida Ven tu que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tu porque a nadie se adora, ya te amo en la computadora Ven tu que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tu y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tu mi amor, ven por favor Pequeños, musical Yo no puedo ver pasar el tiempo Ven tu y cada vez que estás tan lejos, privándome de tu mirada Y tu cuerpo hermoso y tu cuerpo hermoso, tendido en la cama Ya estoy cansado del te quiero de los mil, te amo que me envías por texto Ven dímelo cara a cara, que por el fe no siento nada Ven tu y alárgame la vida, ven tu y curame esta herida Ven tu que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tu porque a nadie se adora, ya te amo en la computadora Ven tu porque a nadie se adora, ya te amo en la computadora Ven tu y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tu mi amor, ven por favor Ven tu y asesina la duda, de no volver a verte nunca